Buenos días hoy te voy a mostrar cómo bloquear aplicaciones con contraseña en Alcatel 1S 2021 para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña seguridad y biometría y aquí pulsamos bloqueo de aplicación y ahora podemos establecer un pin un patrón o una contraseña, nosotros vamos a establecer un patrón, aquí dibujamos nuestro patrón, pulsamos siguiente, ahora lo confirmamos, aquí elegimos una de estas preguntas, ahí introducimos la respuesta, pulsamos siguiente, revisamos la pregunta y la respuesta, pulsamos confirmar y aquí pulsamos añadir aplicaciones y ahora podemos bloquear cualquier aplicación, por ejemplo Google Chrome y galería, pulsamos aquí arriba a la derecha y ya está, las aplicaciones ya están bloqueadas, volvemos aquí, bloqueo de aplicación, confirmamos nuestro patrón y para quitar el bloqueo hay que simplemente pulsar aquí arriba a la derecha, así abren ajustes y pulsamos aquí, deshabilitar bloqueo de aplicación, pulsamos desactivar, confirmamos el patrón y ya está, las aplicaciones ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el video, te invito a comentar aquí abajo y suscribirte al canal, hasta luego.